Hola, buenos días Leti, buenos días Diego, buenos días también a la audiencia. Qué hermoso es estar acá, escuchar el Triná de los Pajaritos en horas de la mañana, un lunes. Te da una energía tremenda este espacio verde, que lastimosamente, debido a la desidia de las autoridades, se convirtió en un aguantadero de delincuentes. Es tanto lo que pasó acá, que hasta la Policía Nacional de la Comisaría Nº 12 se tuvo que instalar esta caseta policial hace muy poco tiempo, hace pocas semanas. Y esto debido a que permanentemente se producen asaltos, robos. Y uno de los últimos acontecimientos que colmó la gota, por decirlo acá, y se tuvieron que sincerar los guardaparques que no van a dar abasto acá para dar seguridad en la zona, fue la violación que sufrió una atleta en una zona de los Tacuarales, que es en donde se hacen ejercicios, aquí en la zona del Jardín Botánico. Recordemos que según la nómina de la Municipalidad de Asunción, hay 240 trabajadores acá en el Jardín Botánico, en diferentes áreas, de los cuales 34 son guardias de seguridad o guardaparques, y tienen que custodiar 270 hectáreas de bosque natural, que es lo que estamos viendo. Esta caseta policial está instalada a pocos metros de la entrada principal del Jardín Botánico, está al lado del Museo de Historia Natural, y ellos comentan que hacen ciertos recorridos permanentes con patrulleras. Estuvimos viendo que la patrullera va y viene, y no solo eso, tienen también el refuerzo de los agentes linces y también de la montada, porque recordemos que acá no es el problema. El problema es cuando giramos este circuito y nos quedamos allá en medio de la nava, con un área bastante boscosa, es ahí donde se da el peligro. Buenos días, agente, ¿cómo le va? ¿Están haciendo un monitoreo, un patrullaje permanente en la zona? ¿Estamos con el suboficial Blas Ramírez? Sí, estamos haciendo con el apoyo del grupo Lince, apoyo de la otra comisaría también, estamos cubriendo de punto a punto. ¿Ahora hay, por ejemplo, en los circuitos instalados algunos efectivos policiales? Sí, sí, hay en todos los puntos. Acá en la otra esquina, en la otra esquina, hay personal policial aportado. ¿En los circuitos, hacia los tacuarales, por ejemplo? Sí, sí, el grupo Lince está haciendo su recorrido en esa zona. ¿Disminuyó la sensación de inseguridad o la sensación de seguridad ahora acá en la zona? Ahora, por suerte, justamente ahí está viniendo el grupo Lince, que está haciendo su recorrido en esta zona. Ahora, en este momento no hay nada. ¿No recibieron todavía denuncias de personas que fueron asaltadas en esta última semana? No, 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 ni una denuncia. Entiendo. Sí. ¿Son entonces estos Lince los que están haciendo los recorridos permanentes? Sí, hay grupos, hay motocicletas de grupo Lince que están haciendo su recorrido constantemente. Entiendo. Sí. Perfecto. Muchas gracias, suboficial. Recordemos, Leti, que este es un horario en el que la gente hace muchísimo ejercicio en la zona. Así es que es fundamental de que haya un resguardo policial, pero esta no es prácticamente la zona donde hay muchas personas que se están ejercitando. Hola, buenas. ¿De qué áreas estaban monitoreando? Área acá, zona, en mi vecino acá zona Parí Botánico, 12, principalmente. ¿Fuera de Jardín Botánico? También dentro. ¿Se puede hacer la zona de Tacuarale y demás? Sí, acá principalmente, más allá y acá dentro. ¿Qué pudieron observar en el trayecto? Sí, y la mayoría de la gente se está caminando acá, ahí en la zona magos, cosas y eso. ¿La gente les dice en algún momento que se siente más seguro cuando ustedes están monitoreando por ahí, como que pasando y pasando? Sí, por supuesto, señora. ¿Ya te tocó gente que te decía, por suerte, están por acá? Sí, gracias a Dios están acá porque ya hacían faltas. Ah, eso les dice permanentemente. ¿Y pudieron detener, demorar algunas personas que cruzaron nuevamente la valla policía, perdón, digo, bien del Botánico y vienen hacia esta zona sin intenciones de hacer ejercicio? Y sí, prácticamente sí, porque la mayoría entran la masa o cosas ahí detrás, ¿verdad? Sin autorización, sin permiso ni nada, para cosas delictivas, ¿verdad? Que siempre podemos chequearlos, ¿verdad? Por lo menos que le piense, o la documento, son demorados, puede ser el largo otra vez. Y sí, pero eso ya escapa de nuestra facilidad. Claro, perfecto.